Barcelona puede sellar hoy mismo la clasificación pero para eso, claro está, tiene que lograr un triunfo los tres puntos asegurarían un pase directo a la siguiente ronda del torneo es una oportunidad única para prolongar su estadía entre los equipos de la Liga Europea y por qué no, para seguir soriando con levantar la copa está todo dado para vivir una verdadera fiesta del fútbol un duelo digno del torneo de clubes más importantes del mundo me encanta el panorama, un impresionante estadio de los mejores en la región ¡Gracias! 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 5-4-3-2-1 Ya estamos disfrutando del partido Rennes contra Barcelona Ronaldinho Gaullo hace su primera aparición para su nuevo equipo ¿Qué podemos esperar de él, Diego? Es un jugador que crea y concreta, largura y finaliza Tan pulsante para asistir como para definir En el plano ofensivo tiene mucho para aportarle a este equipo Quiere sorprender con el córner corto Tremendo centro ¡Qué lástima, enhorabuena! Se reanuda el juego desde el lateral Gran corte de Griezmann Jordi Alba la tira lejos de su campo Umtiti Busquets Dembélé Coutinho Ronaldinho Gaullo La saca fuerte hacia arriba A ver esta Si mete en una buena contra puede terminar en gol Pique Vuelve a ganarla Me parece a mí, se están moviendo mucho los de arriba Sí, están jugando con un falso 9 Como tantos equipos lo hacen hoy en día Sí, sabés que no te que no están tan estáticos Se salen permanentemente de esa zona Claro, claro Porque así se vuelven impredecibles para los... Se eleva y cabecea Gol, 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 gol 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 Del Barcelona Cuando el contraataque es jugado con inteligencia y velocidad es medio gol Ya no se pueden seguir cometiendo esos errores infantiles en la mitad de la cancha Sabiendo cómo maneja la contra este equipo Barcelona dio el primer golpe y puede ser desequilibrante La entereza y el hambre de triunfo son determinantes Y acaban de demostrarlo Coutinho Abre la defensa con un pas Le pega desde ahí Ahí está el arquero Impresionante lo del arquero Enorme reflejo para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado Tiene buenos cabeceadores esperando el centro Atención porque es una chance clara de gol Qué bien lo vio Atención Cuidado que puede terminar el gol La jugó bien hacia adelante Messi La recupera rápido Así es como se tiene que hacer La saca lejos Bien lejos Coutinho Coutinho Busca los delanteros con un pelotazo Dembele La saca justo con buen rechazo Griezmann La agarró genial Aquí está Fue un buen intento Pero no alcanzó Bueno Se tuvo fe el hombre No fue malo el intento Pero a veces hay que parar la pelota Y pensar un poco más Coutinho Messi y el balón Griezmann Abre muy bien la defensa con este pase Ronaldinho Gaullo Abre el juego por la izquierda Enrique Se la saca de encima Traba lucha y gana El balón La tiene Messi La juega profunda Messi Se anticipa Y la aleja del área La tira larga Cerca del área Griezmann Messi Intenta un pase Ronaldinho Que buen intento Pero algo desviado Al final fue un buen remate Si convertía Estaríamos hablando de un golazo Busquets La tira lejos de su campo Coutinho Griezmann Maneja el balón Revienta el peligro Lo saca violentamente Ronaldinho Gaullo Dembélé Dembélé Ronaldinho Gaullo Messi La saca fuerte allá arriba Recupera la pelota Coutinho Busca al delantero A ver si lo encuentra Es de manos Busquets Sigue avanzando A pesar de la marca Ensonsi La tira hacia adelante La aguantará Ronaldinho Abre el juego Con ese pase largo Ahí está el cabezazo Si, 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 si Gol, 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 gol Si, 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 si Gol, 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 gol Marcan dos goles de diferencia Y controlan el partido Centro preciso Ejecución perfecta Qué bien llega esa pelota Y qué bien pone la cabeza Para desviar la trayectoria Se estira El árbitro marca El final de los primeros 45 minutos Final Final del primer tiempo ¿Qué te pareció la primera mitad? Tiene dos caminos De cara al segundo tiempo Tratar de ampliar la diferencia Y cerrar el partido Cuanto antes O defender el resultado Jugando con la desesperación Del rival Las dos opciones Tienen sus riesgos Y sus ventajas Están dos a cero arriba Pero todavía falta El segundo tiempo Ya estamos viviendo Sintiendo y disfrutando Los segundos 45 minutos La tira larga Cerca del área Griezmann Messi Dembele Recibe el pase en el área Se lanzan con todo en la contra Messi Está habilitado Ese fue un excelente pase En profundidad Después de recibir Semejante pase Debe tener ganas De llorar Por haberlo desaprovechado Se la saca de encima Gran pase La juega por afuera Cuanto espacio dejaron Gana Riff Impacta el travesario Saca el balón Y aleja el peligro Coutinho 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 La juega en largo Griezmann Buen envío para él La cruza sobre el área Buen despeje En zona peligrosa Buena chance Para la contra Coutinho Coutinho Envío largo del arquero Pica el balón Llega justo para rechazar Tiene el objetivo principal Falta, falta, falta Infracción, tiro libre Otra vez Cabece Pegó en el palo Se tira con todo Barrer Gran pase a través De la defensa Ter Stegen Pone las manos Y se adueña de la pelota Fíjense como Se para el equipo Cuando tiene que defenderse Cubre la zona central Con mucha gente Es verdad Es verdad Diego, claro Amontonó a todos En ese sector Se ve que el técnico Le preocupa el juego aéreo Messi Fue un poquito fuerte Atramar esa pelota Es infracción Bueno Otra advertencia ¿No le va a mostrar la tarjeta? A usted le hablo señor A usted árbitro El arquero La manda lejos Otra vez Firme en la defensa Hoy están impasables Coutinho Coutinho Y arranca la contra Es un pase Que rompe la defensa Recupera justo la pelota Era bueno el ataque Pone bien el cuerpo Limpio sin falta Y se lleva la pelota Salen de contragolpe Reciben Zona peligrosa La saca fuerte Hacia arriba Griezmann La aguantará Abre la defensa Con un pase entre líneas Ojo que la defensa Está mal parada Estamos llegando Al final del partido Comienza el reloj Y la cuenta regresiva Barcelona Debería asegurarse Un lugar en la siguiente fase Salvo que pase Una catástrofe Intenta un pase Al vacío Abre muy bien La defensa Con este pase Coutinho Ronaldinho Gaullo Esta puede ser Cuidado Que puede terminar El gol Así Así le están Marcando la infracción Venga para acá La dice el pinto Esto es para ustedes Amarilla Se puede justificar Una infracción Si es un intento Leal De lucha Por la pelota Pero eso fue Totalmente innecesario Cuando el árbitro Sopla fuerte Silvato Decide marcar El círculo central Se ha terminado El partido Mucha emoción En el campo Y también En las tribunas Con este triunfo Sellan su clasificación A la siguiente ronda ¿Qué te pareció Lo que acabamos De ver La Torre? El primer objetivo Está cumplido Ya tienen La clasificación Pero recién Están A mitad De camino Ahora empieza Otro campeonato ¿Qué noche Hemos vivido? Dramático Partido Intenso Gracias amigos Por su compañía Nos despedimos Junto a Diego La Torre Soy Rodolfo De Paoli Chau chau Hasta la próxima